Rebeca Escribens sepulta a Cristian Domínguez por infiel, su peor es nada cayó, tiró a la borda una familia. Rebeca Escribens dijo confiar en la fortaleza de Pamela Franco para superar la infidelidad de Cristian Domínguez. La conductora lamentó que el cantante destruya su familia. Mortificada. Rebeca Escribens opinó el reciente ampai de Cristian Domínguez con la rubia peruana Mary Moncada, con quien fue captado teniendo intimidad al interior de su camioneta y en plena vía pública. La conductora de América Espectáculos lamentó la situación y dijo esperar que Pamela Franco se encuentre tranquila y tenga la fuerza para superar esta infidelidad. Pamela Franco es una mujer de carácter y en alguna oportunidad yo he escuchado declaraciones en donde dice que no perdonaría ni un pedacito de posibilidad de infidelidad. Nada. Lo cierto dijime que hazte fama y échate a la cara. Se le ve, no se le ve, si el auto se mueve, si luego colgó la historia. Mira, una mujer grande sabe perfectamente en qué momento su peor es nada va a caer. Y más aún cuando la señorita involucrada sale de frente a declarar. En esa línea, Rebeca también cuestionó a la mujer de la ampai por aparecer en el programa, Magalite Velafirme, a declarar y dar detalles de la relación extraoficial que tenía con Domínguez. Es innecesario de ella como que seguir echando más. En tono de burla, en tono de burla sarcástica también en algunos momentos. O sea, es como estoy haciendo daño, voy a hacer más daño a uno, ¿no? Igual, obviamente el único responsable de todo esto, si es que eso fuera verdad, es Cristian Domínguez. Sí, efectivamente. En realidad, si hace algún tipo de daño, es la persona que decide hacerlo. Totalmente, totalmente. Los demás son, no sé si víctimas o victimarios o como quieras llamarlo. Pero uno es responsable siempre de las decisiones que toma y por ende de las consecuencias que estas pueden ocasionar. Es así de simple. Rebeca lamenta que Cristian no piense en su familia. Cristian Domínguez fue ampallado, sacando los pies del plato. Pese a los elogios que tenía días atrás de su familia conformada con Pamela Franco y su pequeña hija, Rebeca lamentó que se destruya una familia por una infidelidad. Qué pena, qué pena realmente tirar a la borda todo lo que se trabaja para construir una familia porque no es fácil. Oigan, chambear en casa, regar esa plantita, tener hijos de por medio, no es fácil. No es nada fácil y las decisiones que uno toma día a día son importantes para poder construir un futuro. Más adelante, si Pamela pues decide terminar la relación con Cristian Domínguez o dar una oportunidad. En todo caso, el día lunes es el estreno. Veamos pues si el señor de América hoy, efectivamente, veamos si el señor aparece o no aparece.